Coruña Menudas olas Wow Impresionante Como va a temar La marea aún está subiendo O sea que de aquí a un rato Supongo que este paseo Será una zona de cierto riesgo La marea aún está subiendo 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 Las más vamos que no pueden ver Día impresionante, pero como las importantes, aquí os dejo desde La Coruña o A Coruña. Bye bye, increíble. Un espectáculo. Cuesta hasta apagar el vídeo. Chao. Una aventura. Felipe Galego.